Bueno, buenas tardes. Vamos a, bueno, pues somos poquitos, así que, bueno. Bueno, ya para esta última hora de esta semana, de este sábado, vamos a empezar con la materia de física 1. Igual, vamos a, bueno ya, son las 12.05, a hacer un último paseo de lista. Bueno chicos, por favor, pónganme su nombre en el chat, como lo habíamos hecho anteriormente en las otras dos clases. Y ya, vamos a proseguir con la clase. Ahí está. Bueno. Al igual que la materia de química inorgánica, vamos a ver lo que es el contenido de esta presentación, en el cual vamos a ver lo que es el temario, los criterios de evaluar, así como el horario, la bibliografía, asuntos generales y, como podrán observar, esta materia consta de nueve unidades. Son nueve unidades, pero son unidades muy cortas. Aunque sean muy cortas, hay que ver muchos temas de por medio. Vienen temas muy directos que, la verdad, a mi ver, sí necesitan un poco de contexto antes de poder empezar a dárselos. Pero, pues, vamos igual a tratar de hacer el intento de, pues, lo que se alcance a ver en esta hora de clase, van a ser igual. Cuatro sábados. Bueno, pues igual, una bienvenida a la materia, a este nuevo módulo para la clase de física. Y, pues, vamos a seguir con el temario. Como les digo, son nueve unidades. La unidad número uno, que es Introducción a la Física. Por lo general, esta unidad es mucho web y va a ser mucho texto. El método científico, la física, la teoría y el modelo, el determinismo, mediciones y error de mediciones. La unidad dos es la cinemática. Aquí vamos a ver lo que son las magnitudes vectoriales, la ley de movimiento, definición de velocidad y aceleración, así como la relatividad de Galileo. Permítanme un momento. Ya. La unidad tres se llama inercia y masa inercial. La unidad cuatro, principios de interacción, igual, son cuatro temas, ley de dinámica, ley de Newton. Aquí, pues, en esta se van a ver lo que son las leyes de Newton. Resolución de problemas y centros de masa, que es otro tema también muy cargado de información. La unidad cinco, trabajo y energía, la unidad seis, rotación, la unidad siete, fuerzas ficticias, la unidad ocho, impulso angular, y la unidad nueve, dinámica del cuerpo rígido. Como podrán ver, son muchas unidades con poquitos temas, pero cada tema requiere realmente de su estudio y de sus ejemplos y aplicaciones para poder comprender. Igual, no se va a alcanzar a ver todo. Vamos a tratar de que al menos los pueda guiar. Yo les dejo igual, trato siempre de todos mis grupos de dejarles el montonal de material de apoyo, ya que realmente el tiempo con el que se cuenta para las clases es muy limitado. Y, pues, al menos quiero hacer el intento de que ustedes tengan ese afán por seguir investigando, por seguir buscando, ya que, pues, al menos yo ahorita tengo la formación de maestría y estoy formándome como doctora. Y parte fundamental de lo que me enseñan es a inculcarles a las demás personas a que no se queden con lo que el maestro les enseñó. A buscar, a seguir investigando, a seguir buscando, a seguir leyendo, para que el día de mañana, ya sea que se encuentre trabajando en la industria o quieran seguir trabajando en un laboratorio, ustedes, pues, al menos tengan esa base y sepan. No sé aquí cuántos de ustedes les interesaría seguir estudiando. Hay maestría, hay doctorado, hay postdoc. Yo sé que la situación ahorita en México no está así como que, uff, la ciencia. Pero, realmente, si son personas que les apasiona el conocimiento y que les apasiona el seguir investigando y leer, yo les recomendaría que terminando la ingeniería busquen una maestría para que ustedes sigan buscando, investigando, trabajando en el laboratorio, porque realmente, al menos yo, la idea que tenía de salir de la ingeniería era, uff, me voy a ir a la industria y voy a trabajar en un laboratorio. Y, pues, realmente, pues, no todo es así. Sí, ya cuando me vi involucrada en lo que es la parte de la maestría y del doctorado, pues, ahí sí, realmente, sí, estás en el laboratorio, estás haciendo análisis, estás haciendo pruebas, no todo te sale tan bonito como esperas. Pero, si ustedes tienen esa cosquilla, ese interés, yo realmente los animo a que sigan estudiando. Igual, se puede, inclusive, no piensen que una maestría es carísima. Pueden buscar centros en donde conocí de becas. Y, incluso, ustedes son becados y ustedes siguen trabajando ahí en la, en lo que es la parte de la investigación. Así que, pues, yo les recomiendo que si no quieren algún trabajo en la industria, pues, al menos, este, seguir buscando, seguir especializándose y, pues, tener algún, algún posgrado. Ahora, pasamos igual a los criterios de evaluación. Para esta materia decidí cambiar el porcentaje del examen, ya que, como es una materia de una hora, no es la, no es lo mismo, no, no hay, no hay mucho que, que podamos hacer de que, de que aprendamos más o aprendamos menos. Y, por experiencias pasadas, no es la primera vez que doy el módulo, también ustedes, de que se da dos horas de una materia y una hora de otra. Por experiencias, en otros módulos, les dejé la misma evaluación, de, tanto de las dos horas como la de una hora, y hubo muchas personas que, que, no sé, este, les iba mal en el examen, o, y, no reprobaban, pero sí pasaban con lo mínimo. Y dije, bueno, vamos a cambiar el criterio de evaluación a esta materia que es de una hora. Vamos a ponerle, entonces, aquí, 20 puntos de asistencia, 20 puntos de participación, 30 puntos de tareas y 30 puntos de examen. Igual, la misma tarea que se va a encargar para la de química, va a valer para, para la materia de física. Con la misma tarea, se va a evaluar las dos, las dos materias. Por eso, son tres preguntas de química y dos preguntas de física en la tarea. A ver, mande. Bueno, mira, por lo mismo de esas cuestiones, es que, bueno, yo sí aquí les paso lista, y yo subo esta lista a la escuela. Pero, realmente, los puntos se los van a ganar con la tarea. Si tú me entregas la tarea que yo voy a subir ahorita para antes de lunes, que es la fecha límite, tú tienes tus puntos de asistencia y participación a todas las clases. Ok. Y la tarea, los puntos de tarea, esos te los vas a ganar tú, contestándome correctamente la tarea. Si tú sacaste los 80 puntos en esta tarea, esos 80 puntos vas a tener para la tarea 1. Si en la tarea 2 sacaste los 100 puntos, esos 100 puntos son tuyos. Y así, para todas las tareas, las tareas, el punto, los 30 puntos de tareas, ustedes se los van a ganar contestándome esas tareas, dependiendo de los puntos que ustedes saquen. Yo después aquí hago porcentajes, regla de tres simples, y ya les otorgo ya sus 20, 30, 25 puntos de tareas, dependiendo ustedes de cómo me hayan contestado esas tareas. Porque hubo gente, el módulo pasado, que sí, me entregaban la tarea el domingo, antes de la fecha límite, pero me sacaban cero puntos. Y yo digo, como que bueno, tienes tus puntos de asistencia y tienes tus puntos de participación, pero tienes cero puntos en la tarea, así que estás ahí quitándote puntos de esos 30 puntos de tareas. Le digo, no, nada más es, entreguenme la tarea por entregármela, entreguenmela bien para que ustedes tengan una buena calificación. Porque así hubo muchas personas que por entregarme la tarea, cero puntos, 20 puntos, y pues ya de esos 30 puntos, al final se sacaban 15 puntos. Que al final, si sacaban bien el examen, si sacaban todos los puntos de asistencia y participación, sacaban 85 de calificación. Y pues no es el caso. Pregunta, porque luego aparece en el classroom con entrega tardía o retraso, bueno, ahí ya va a costar la pura tarea. Bueno, no, ahí también, como incentivo, o como ustedes lo quieran ver, ya sea como incentivo o como castigo, por ejemplo, esta tarea te la voy a poner a entregar el lunes. Si tú me entregas la tarea el martes, de los 100 puntos totales que ibas a sacarme de calificación, el martes tu tarea va a valer 95 puntos, va a ser tu máximo alcanzar. Si me la entregas el miércoles, tu máximo alcanzar de calificación máxima va a ser 90. Y así te la llevas hasta que me la entregues. Usualmente hasta 70 puntos es lo mínimo que descuento, porque pues ya realmente ya, si el equipo, hay gente que me entrega la tarea hasta el último día del, del último sábado, y pues imagínate, ya ya no va a tener puntos la tarea. Así que trato de que 70 es lo máximo que pueden alcanzar, ya después de que me la hayan entregado, si me la entregaron ya muy tarde, pero así, por cada día de retardo, 5 puntos menos, y tanto los puntos de asistencia como participación, también les voy a ir quitando puntos, conforme vayan pasando los días, porque pues sí, no es justo de que uno sí tienen todos los puntos, y entregaron todo, y pues otras personas, no todas digo, algunos por flojos, algunos por trabajo, pues no, no se me hace justo que pues, no tengan, este, pues tengan todos los puntos. Igual traten por favor de que si no pueden asistir a clases, avísenme para yo así tenerlos en cuenta. Ahorita ya me recibí varios correos de varios compañeros suyos, que por cuestiones de luz, internet, o como el caso tuyo, están trabajando y no se pueden conectar. Yo, bueno, ya los tengo anotados en una lista, esas personas que se comunicaron, tuvieron, eh, la, ¿cómo se dice? la consideración de avisarme, porque también me ha dado el caso de que en toda la, el, todo el módulo, no me dijeron nada, y al final me andan llorando de que maestra, recíbame todo. oye, oye, al menos, oye, maestra, me ha llegado gente desde que se le murió su papá, se le murió su hijo, que por trabajo, que por enfermedad, pero díganme, para si yo tenerlos en consideración y no, y no pensar mal de ustedes. Así que por favor, de, de, de estarse comunicando conmigo, oiga maestra, no puedo, oiga maestra, esto, oiga, para yo saber que están en, que sí están al pendiente, pero que no pueden. Y así, de tenerles en consideración. Ahora, bueno, vamos a tratar de, de seguir con la clase. Bueno, eh, esta es parte de la bibliografía, eh, igual, no toda la que yo estoy usando está ahí, igual, yo les puedo subir libros, yo les puedo subir páginas, igual, enlaces de YouTube, y entre otros documentos, de los que yo tengo acceso acá por la escuela, que son artículos, artículos de divulgación, eh, para que ustedes puedan leer. Igual, este, no sé que tan bien andan en el inglés, la mayoría de los libros son en inglés, tanto igual de química, como de física. Igual, trato de conseguirles el material en español, pero, no sé, la mayoría de las investigaciones, libros y cosas buenas, están en inglés. Y, este, igual, ahorita, eh, al final de la clase, me dan unos cinco minutos, para también, enseñarles una página, en la cual yo bajo los libros, para que ustedes, en el dado caso de que, para alguna otra materia, estén buscando algún libro, pues, ahí ustedes se puedan meter, eh, y descargar los libros. Igual, yo creo que en la, el otro sábado, les voy a enseñar algunos programas de procesamiento, por si ustedes tienen que procesar alguna, alguna data, algún trabajo, este, ustedes, este, sepan, que, que programas pueden usar para eso, eh, al menos son los que yo uso en mi doctorado, y, pues, me han servido mucho, este, eso se los voy a tratar de explicar el otro sábado, mientras, ahorita, al terminar la clase, pues, sí enseñarles, o, al menos mostrarles, este, pasarles el link de la página, para que ustedes puedan bajar los libros, eh, les digo, ya sea para esta materia, o para alguna otra materia, que ustedes, pues, necesiten algún libro, o algo, algo donde consultar, algo, algo, algo bien, no irse a Wikipedia, y ir, y copiar, y pegarlo de Wikipedia, no, de Wikipedia, lo que sí pueden hacer, y que sí les recomiendo, es que si buscan un tema, eh, bueno, se vayan a Wikipedia, y hasta mero abajo en las referencias, ahí en las referencias, vienen libros, páginas, de donde sacaron esa información, ahí sí les recomiendo, bueno, pueden ir a Wikipedia, y ver esas referencias, y, pues, este, buscar en esas referencias, y a lo mejor en esas referencias, ya viene la información más completa, que en lo que viene en Wikipedia, tampoco se me vayan a ir a Slexer, porque también ahí, pues, cualquiera puede subir información, y no sabes realmente, de dónde, de dónde sacaron esa información, hay veces que no todo lo que está en internet, pues, es verdad, así que igual, cuando traten de buscar alguna tarea, ya sea para mi materia, o para alguna otra materia, traten de buscarla en libros, en páginas certificadas, en páginas de, de, ¿cómo se llama?, de organizaciones, internacionales, por ejemplo, en la clase de energías alternas, yo les hacía mucha hincapié, a que buscaran en una página, que se llamaba, y, que se llama IRENA, que es una organización internacional, que se encarga de, de monitorear, lo que son, el Estado, o la, tiene organizaciones, con países, de los, emiratos árabes, y todos esos países, que ahorita están creciendo exponencialmente, esa, esa organización, tiene convenios, para seguir investigando, así que, hay información reciente, acerca de los temas energéticos, igual, la, el módulo pasado, que estábamos viendo, geofísica, también les pasaba páginas, de las, de las organizaciones, que, que están, a cargo de, por ejemplo, de geofísica, les pasé, una página, de una organización estadounidense, que es la encargada, de monitorear, todos los sismos, en todo el mundo, de ahí ustedes, pueden sacar información, pero tienen que ir, tienen que saber buscar, no nada más, poner ahí, en Google, y la primera página, que te salga, tampoco es de, la primera página, no, pero igual la segunda, y la tercera, tiene información buena, no, hay que saber buscar, este, igual, después si quieren, les, les explico, vemos eso, de cómo buscar información, buscar información referenciada, para que ustedes validen, lo que sepan, y no nada más, es que porque lo buscan en internet, no todo lo que está en internet, realmente es bueno, pero, hay que saber buscar, igual, este, les digo, ahorita les pago la, ahorita les enseño la página, la clase que viene, les enseño, si quieren los programas, y, igual, algún programa de química, para diseñar, para diseñar moléculas, y eso, también, tengo, se los puedo enseñar, para que vean, y, algunas bases de datos, que también, igual, yo creo que, igual, y si podrían acceder, bueno, bases de datos, este, cuando ustedes, ya estén trabajando, y estén haciendo, espectroscopías, por ejemplo, hay unas bases de datos, que se llama, la NIS, que es una, es una organización, este, estadounidense, que se encarga de, de todo lo que son, las espectroscopías atómicas, la base de datos, y todo ese tipo de cosas, también está lo que es, la LIPSARMI, que también es otra base de datos, espectroscopía, no sé, si en algún momento, de la carrera, a ustedes los llevan, a algún laboratorio, o, o hacer prácticas, no sé, realmente, yo soy nueva, ahí en la universidad, y me entre ahorita, que está la pandemia, así que realmente, no sé, cómo es que, se esté, trabajando, ahí en la universidad, por parte de lo que son, las prácticas de laboratorio, pero, pues al menos, para que ustedes tengan idea, y no anden tan en blanco, de que, ay, cómo será trabajar, esto, ay, cómo será trabajar, en lo otro, si son equipos, complicados, sí, hay que tener mucho cuidado, al momento, de trabajar con ellos, pero, mientras, uno trabaje, con el respeto, que se le debe, tanto a los equipos, como a los compuestos, no tiene por qué, pasarte nada, porque hay gente muy, ay, me vale, y explota, o le se quema con ácido, o echa a perder el equipo, o x, o sea, siempre hay que tratar, a la química, hay que tratarla con respeto, porque, por más que sepas, por más que, estudies, los accidentes ocurren, y todo sea porque, ay, yo lo sé, yo sé, yo sé lo que pasa, yo sé lo que, yo sé cómo hacerlo, y por confiado, se quemas, se inhalas ácido, o cualquier cosa, así que, chicos, igual, siempre traten de, de ver la química, con el respeto que se merece, porque no vaya a ser que un día, les saque un susto, y, para qué quieren estar ahí, todos intoxicados con, con ácido, o que se quemen con ácido, porque, al menos yo no me he quemado, pero dicen que duele, horrible, este, así que, igual, tengan mucho respeto, mucho cuidado, igual ustedes, pues, traten de estudiar, traten de, de que lo que yo les digo, vayan y busquen más información, y, bueno, bueno, vamos a seguir, ¿qué pasó? A mí me ha tocado ver gente que se explique con H2S, maestra, ¿con cuál, perdón? Con H2S, con ácido sulfide, ¡ala! no, pues, está feo, yo, bueno, el único incidente que he tenido, con respecto a un laboratorio, es que, por lo mismo, como les digo, no tener ese cuidado, y según yo, tener, todas las medidas, de precaución, por no trabajar con protección ocular, ahorita a mí me creció una, ¿cómo se llama? Una carnosidad en el ojo, y esa carnosidad en el ojo me salió por, alergia a algún compuesto de laboratorio, y ahora cada vez que entro a un laboratorio, tengo que ponerme gogles, pero de esos casi, casi que de buzo, así de seguridad, de los que me dejan todo así marcado, así bien feo, y apretado, por lo mismo, de que, yo ya no puedo estar en el laboratorio, por esta, esta carnosidad que me salió, porque no, estéticamente a mí, realmente me da igual, no me molesta, pero, si estoy en contacto con algún humo, vapor, algún gas que esté en el laboratorio, se me irrita, y pues es molesto, pero pues todo eso me lo pude evitar, si yo desde un principio usaba lentes, pero no los usaba, porque ya estoy trabajando en la campaña, no pasa nada, pues no, si pasó, y pues ahora tengo en mi ojo izquierdo, una carnosidad ahí, pues ahí que está la cosa esa, fea, pero pues le digo, son cosas que ustedes, pues tienen que tener cuidado, no sé si algunos de ustedes ya trabajen, ya, ya estén trabajando en alguna industria, en la industria a lo mejor no, siempre estás en el laboratorio, a ti te tocó trabajar en campo, y pues tienes que andar checando los reactores, tienes que estar checando el material, tienes que estar viendo, este, todo ese tipo de, tienes que andar en el sol, hay otros que están en el laboratorio, en el área de calidad, y pues eso sí, todo el día hay, ufu, en el laboratorio, pero pues sí, hay que tenerle cuidado, hay que tener, este, por ejemplo, yo cuando estuve haciendo mi residencia de la maestra, de la ingeniería, estuve trabajando en Indelpro, una de las empresas que está en el corredor industrial de Altamira, a mí me tocó estar, en un corte eléctrico, donde todo, 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 se botó, y los quemadores, a todo lo que daban, los dos reactores se vaciaron, y a quemar todo, era un calorón lo que se sentía ahí en la empresa, porque estaban los dos flares, quemando pues todo lo que quedó, porque si se queda en la línea, pues corre el riesgo de alguna explosión, igual me tocó en ese periodo que estuve ahí de práctica, me tocó una fuga, de propileno creo, y córrele, y vente a la área de seguridad, y vente aquí, y ten cuidado, y esto, pero pues le digo, son cosas que uno pues, ahí con la práctica, con, a mí esas dos veces, pues me tocó, y de, de que salí hasta ahorita, yo creo que no ha ocurrido otro percance tan grande, y le digo, bueno, al menos me tocó, ya lo viví, ya sé lo que se siente, estar con la, con la adrenalina, de que no vaya a explotar la, 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 la industria, pero pues, son cosas que uno, pues le, le toca vivir, y que son experiencias para contar, para, para que las demás personas, este, aprendan, y puedan, este, seguir adelante, y no cometer los mismos errores, o, o tratar de, por ejemplo, en una emergencia, pues tratar de mantener la calma, tratar de estar tranquilos, no pasa nada, se hace la evacuación, tranquilamente, y pues, aquí hasta que, todo con la seguridad, ándale, y este, pues sí, a mí también me tocó eso, y yo iba, yo iba de camino para el laboratorio, entregar unas cosas, y llego, y empieza a sonar la alarma, y yo, la alarma todos los días suena a las 12, pero, son las 9, y ya en eso viene la ingeniero, que estaba a cargo de mí, Karen, es la alarma, vente, y yo toda así de que no, no me la creía, y pues la ingeniero, gracias a Dios, con la que estuve ahí a cargo, la ingeniero, muy buena gente, muy buena, me enseñó muchas cosas, y vente, ándale, Karen, tranquila, y yo soy como que, pues yo voy tranquila, que ella, yo creo que ella estaba más nerviosa que yo, por el hecho de que, pues ella estaba a cargo de mí, pues cualquier cosa que me pasara, pues ella iba a ser la, la afectada directamente, pues le digo, uno tiene que estar tranquilo, uno tiene que estar ahí, no pasa nada, se hace la evacuación, tranquilo, pero bueno, vamos a seguir ya con, ya se me va a consumir casi toda la clase, y no avanzamos nada, bueno, vamos a ver lo que es la unidad uno de física, que es introducción a la física, en este caso, aquí vamos a ver lo que es el método científico en la física, ahora, lo que nos dice aquí, es que el método científico, es el procedimiento, procedimiento intelectual o material, que utiliza un sujeto para penetrar, comprender, analizar, transformar, o construir un objeto de conocimiento, la relación sujeto-objeto, que comienza con descartes, puede ser considerada, una, de una simple relación sensible, copia reflejada, entre la percepción subjetiva del objeto, lo que se conoce como un simple conocimiento primario o vulgar, en cambio, cuando esa relación sujeto-objeto, puede explicarse, describirse, interpretarse, y evaluarse a través del razonamiento humano, estamos frente a un conocimiento racional o crítico, ahora, de este tipo de conocimiento, se nutre la filosofía y la ciencia, entendiendo por ciencia, la práctica social centrada en el conocimiento teórico y sistemático, intersubjetivamente comunicable y controlable. Ahora, recordemos que la ciencia, recordemos que la ciencia como dominio cognitivo particular, está definida por criterios de validación, que se plasman en explicaciones científicas, las que según Humberto Murwan-Muturana, deben satisfacer cuatro condiciones. Ahora, una de las condiciones es, una descripción aceptable para la comunidad de observadores de los fenómenos, a explicar, intersubjetivamente, entre los hombres que hacen ciencia. La otra consideración, o la otra, es que la proposición de un sistema conceptual capaz de explicar, de una manera coherente el fenómeno, una hipótesis explicativa, o corazón de todo el método, que es el corazón del método científico. La otra razón, es deducción a partir de la hipótesis de otros fenómenos, no considerarlos en la proposición, y que se bosquejen en la llamada parte subjetiva de la hipótesis. Por último, observar y, observación y eventual control de los fenómenos deducidos de la propia hipótesis. Ahora, como les dije, esto es mucha teoría, vamos a lo que es teoría y modelo. Ahora, aunque no todos los científicos emplean, o emplearon los mismos métodos para realizar los descubrimientos científicos, todos tienen una característica común. Estos, estos dos métodos son los más representativos, el método experimental o inductivo, y el método teórico o deductivo. A ver, pasamos, vamos a ver esto. Ahora, el método experimental o inductivo es el más utilizado. De niños aprendemos así. Al hacer una observación, nuestros sensores, o sea, los sentidos, mandan los impulsos originados a la corteza, al córtex cerebral, al cerebral, de neuronas que recubre el cerebro de los mamíferos, y que se formó hace millones de años. Y aquí se crea nuestra imagen del mundo y se hacen las predicciones sobre su funcionamiento. Probando entonces nuestras predicciones, probando nuestras predicciones, vamos formando y mejorando nuestro esquema del mundo. Ahora, el científico, bien, el científico, bien, porque desea entender un fenómeno aún no explicado, o bien para desarrollar más un determinado proceso, realiza experiencias con el fenómeno estudiado, variando de una en una las variables que intervienen hasta inducir una ley que las relacione. La ley inducida para que sea cierta debe cumplirse siempre, así se confirma la hipótesis de partida. Este método nos induce el descubrimiento de una teoría por medio de las experiencias. Es el empleado por Galilei en su investigación del péndulo. Como dice aquí, aquí este es el método experimental, y como dice aquí, es el método que inconscientemente nosotros de niños empezamos, usamos para ir viendo e investigando las cosas. Como un bebé, como un niño, al ir experimentando, al ir tocando las cosas, por ejemplo, cuando quiere empezar a caminar, el bebé experimentando caídas, experimentando unos pasos, él cada vez en su corteza cerebral va generando, generando neuronas, y va haciendo interconexiones en las neuronas, que ya después de varios intentos, ya las neuronas ya perfeccionan como que el camino adecuado, para que entonces ahora sí el bebé pueda caminar. Ahora, ya estando más grandes, igual, cuando queremos aprender a escribir, cuando queremos emprender a leer, igual, es experimentando, experimentando, escribiendo, porque, no sé si se acuerdan, o cuando ven a un niño que está aprendiendo a escribir, pues, escribe todo así, todo feo, no puede hacer un círculo, no puede hacer ni la letra A, pero con la experiencia, con la práctica, uno va ahí, generando ya los enlaces en las neuronas, lo cual ya, posteriormente, ya el niño ya puede escribir, ya puede escribir su nombre, ya después, después, no me acuerdo cuál es primero, cuál es después, ya empieza a decir las letras, lo que es la A, ve la forma, entonces, esta es la letra A, entonces se dice A, ve la forma de la E, entonces él ya reacciona, y es la letra E, y así sucesivamente, este es un método que inclusive los niños, pues, usan inconscientemente, ahora, en lo que es la ciencia, pues, uno va experimentando, va, va repitiendo el experimento, va repitiendo el experimento, y va variando las varias, la, por ejemplo, yo que estoy trabajando con el sputtering, es una técnica de depósito, que su, su, ¿cómo se llama?, su principio de, de, el principio de trabajo de la técnica, es, imagínense, un sandblast, con el cual hacen limpieza de, de pintura, de, de pintura así en los carros, o que quieren remover algún material, la técnica esta del sputtering, lo que hace es que, por medio de un plasma de argón, los guiones que están generados dentro de este plasma, que son guiones de argón, son proyectos, son este, ¿cómo se dice?, son atraídos hacia un target, del material que uno quiera depositar, y, estos guiones de argón, lo que hacen es parecido al sandblast, extraen material, y el material extraído, de lo que nosotros queremos depositar, se proyecta, sale disparado hacia enfrente, y nosotros enfrente, ya tenemos un, un sustrato donde queremos hacer el depósito, este, el método científico me dice que entonces, bueno, el sputtering tiene para variarle la distancia del target al sustrato, la presión de trabajo, la potencia de trabajo, la temperatura del sustrato, entre otros parámetros, bueno, vamos a empezar, variando, la, la, la distancia del target al sustrato, manteniendo a los demás constante, entonces, bueno, ya obtuve mis películas, entonces, a ver, yo quiero que mis películas sean, unos buenos conductores, entonces, bueno, pues la película que hice 6 centímetros, tiene mejor, conductividad, bueno, entonces, las demás películas que voy a hacer, van a ser a esa distancia, pero ahora le voy a modificar, la presión de trabajo, a ver, vamos a hacer las películas a 6 centímetros de distancia, pero a diferentes presiones, ah, bueno, de estas 3 presiones, la que mejor conductividad me dio, fue esta, bueno, la que sigue, la siguiente ronda, vamos a variar la potencia, vamos a la potencia, ya tengo una distancia, ya tengo una presión, ahora vamos a la potencia, a ver, vamos a hacer a 3 diferentes potencias, con la misma presión, con la misma distancia, ya las hice, la que tiene mejor conductividad, es esta potencia, la que sigue, vamos, ya tenemos distancia, presión y potencia, vamos a meterle temperatura al sustrato, ah, mira, vamos a meterle 3 temperaturas diferentes, y así, así nos la vamos llevando, hasta obtener, este, resultados, nosotros, de experiencias previas, entonces podemos, nosotros, al empezar a trabajar con el espúter, y nosotros debemos de saber, bueno, la distancia, tarea, sustrato, me va a afectar en estas, en estas propiedades de la película, la presión me va a afectar en esta, la temperatura en esta, y la potencia en esta, entonces yo puedo, antes de empezar a trabajar, de hacer una hipótesis, muy, diciendo que, a tal distancia, a tal presiones, aproximadas, a tales potencias, posiblemente, encuentre mi mejor película, ya tengo mi hipótesis, ahora pues, prosigo a hacer esa experimentación, y, si, esa experimentación que yo lleve a cabo, concuerda con mi hipótesis, entonces yo aquí, este, ya, ya deduje una ley, de que si muevo estos parámetros, si muevo, si, si creo una película, con estos parámetros, bajo estas condiciones, entonces yo voy a obtener una película, en este caso, pongámosle que es superconductora, así es como se lleva el método experimental, o inductivo, ahora, pasamos al siguiente, yo creo que, a ver, el método teórico, ya nada más vamos a ver esto, y ya terminamos con la clase, ahora, el método teórico o deductivo, Einstein utilizó este método, para elaborar la teoría de relatividad, partió de una teoría, que imaginó, y dio por supuesto, una serie de axiomas, o definiciones previas, al aplicar estos axiomas, se llega a unos resultados, leyes, que contradicen el sentido común, pero que resultaron ser, ciertos, cuando en años posterior, fueron sometidos a experimentos diseñados, para comprobarlos, ahora, por lo tanto, el método teórico, en su partida, pero totalmente experimental, en su validación, ahora, también Newton, para elaborar la teoría de la gravitación universal, se apoyó en las matemáticas, y en algunos axiomas, que enunció, basándose en hechos estudiados por otros, sin hacer ninguna experimentación personal, y sus teorías fueron luego plenamente confirmadas, aquí, el método teórico, aquí, ellos en su momento, no tenían la tecnología, para poder validar sus experimentos, o lo que ellos imaginaban, así que simplemente postularon, e hicieron cálculos, a partir de la física, o de las matemáticas, que otros anteriormente, ya habían podido validar, ahora, el método teórico, actualmente, lo podemos encontrar, por medio de las simulaciones, hay muchas personas, o por ejemplo, ahorita, donde yo estoy estudiando el doctorado, hay chavos, que están estudiando, modelos teóricos, o simulaciones, del comportamiento, de ciertas, aminoácidos, para poderlos usar, para aplicaciones, creo que son fungicidas, también, creo que quieren, seguir con el, con lo que es, este, encontrar, métodos, este, no tan dañinos, para las personas, en lo que son, el uso de, 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 pesticidas, y todo eso, y están tratando de, de encontrar materiales, o compuestos, que, pues puedan servir para eso, pero que no sean tan dañinos, y para, pues, evitar, a lo mejor ellos, toda la, la experimentación, como tal, ellos, eh, hacen el modelo teórico, lo simulan, y, ya, entonces, simulado, podemos pasarnos, directamente, ya, al experimental, si, en la, en el teórico, nos da como resultado, que a ciertas condiciones, obtenemos, el mejor compuesto, para matar, no sé, algún virus, bueno, entonces, en base a ese modelo teórico, ahora sí, irnos al experimento, y comprobarlo, ahora, bueno, yo creo que, la dejamos por aquí, hasta esta parte, del, del, del método teórico deductivo, los veo la siguiente clase, o, déjenme chance, y ahorita, les enseño, la página, ahí está, vamos a presentar, aquí, en la computadora, rápidamente, para que puedan ver, la página, la página, a ver, de, de, guión, a ver, ocultar, ahí está, no sé si alcanzan, a ver la página, en el internet, aquí está, bueno, esta es la página, que yo uso, para buscar libros, en este caso, por ejemplo, química, aquí, por ejemplo, aquí abajo, ya me sale, recomendaciones personalizadas, ¿por qué? porque estuve buscando, libros de química, aquí, vamos a darle, clic, a este, aquí ya me aparece, algún, los autores, algún resumen del libro, el año, la publicación, el idioma, el ICBN, y aquí podemos darle, a descargar, y automáticamente, ya empieza, a descargarse el libro, aquí igual, nos viene, lo que me puede interesar a mí, física, química, química inorgánica, este, más libros de química, si nosotros, nosotros nos vamos, a ver, vamos a buscar física, aquí, bueno, miren, vienen estos en español, igual, podemos, ver un preview, del libro, antes de descargarlo, darle una revisada, a ver si nos interesa, lo que, trae el libro, bueno, aquí ya no, me, me deja, pero, pues igual, aquí, en fundamentos de física moderna, física, este, holiday, que, este es de los que uso, creo que este, pero en una versión más nueva, es de los que uso, para la materia de física, igual, le damos descargar, y, se nos empieza a descargar el libro, igual, de preferencia, traten de hacerse una cuenta, porque si no se hacen cuenta, tienen, creo que, poder bajar como cinco libros al día, si, si se hacen una cuenta, creo que tienen derecho a más libros, creo que tienen derecho a diez libros por día, así que, igual, no creo que bajen los diez libros por día, pero, pues, al menos, este, pues, para que ustedes, este, si requieren algún libro para alguna otra materia, o algún otro trabajo que en el trabajo les estén pidiendo algún libro, alguna referencia, pues, aquí ustedes ya pueden, este, encontrar en esta página, no, la mayoría de los libros que vienen ahí, son libros en inglés, si se batalla para encontrar algún libro bueno en español, pero, pues, ahora sí, a, a meterle coco al inglés, y, pues, ahí está el Google Translate, que nunca, que nunca traiciona y nunca falla, al menos, ahí se pueden dar una, una, vista rápida, si no entienden algún tema en inglés, lo ponen ahí rápido, y, pues, ya se dan una idea más o menos de lo que dice, este, bueno, esto sería todo por el día de hoy, los estoy viendo el otro sábado, mande. ¿Las diapositivas se las voy a mandar? Sí, ahorita se las voy a mandar, las dos, tanto la de química, como la de física, se las voy a subir al Classroom, ya ahorita en el Classroom, hice dos temas nuevos, ahí van a poder encontrar todo, lo de química y lo de física, y ahorita que acabe, subo la clase a YouTube, igual, no le subo los videos al Classroom, pero sí les dejo los links, para que ustedes accedan al YouTube de la escuela, y ahí los puedan ver, ya con más calma, o con más detenimiento, igual, pues, si prefieren, pues, ahí van a estar las, la presentación, para que ustedes estén, para que ustedes la puedan repasar, sí, no se preocupen, los trabajos, la tarea la va a dejar, hoy o mañana, ¿verdad? Ahorita se las voy a subir, y van a tener como límite, entregarme las lunas, ok, sí, no, son cinco preguntitas nada más, no vamos a hacer resumen, no vamos a hacer nada más, por lo mismo, para que ustedes no batallen, y mejor, si quieren, se dediquen a estar revisando, el libro, o las lunas, que yo los voy a dejar, serán cinco preguntas, por materia, ¿verdad? Cinco, cinco en total, por las dos materias, ok, sí, no se preocupen, también, ok, gracias, doctora, bueno, chicos, nos vemos el otro sábado, igual, a las diez de la mañana, gracias, muchas gracias, hasta luego, porque, o, y, bueno, o, o, pues, Gracias.